El programa Familia de Acogida que lleva a cabo el DIF Tabasco será reforzado por personal del DIF Nacional y para ello, el próximo martes arribará personal del organismo para iniciar con las reuniones a fin de analizar y elaborar el plan para este año, señaló el director del sistema, Gerardo Olán Morales. Al mencionar que por el momento tienen acomodados a tres menores con igual número de familias, el funcionario estatal mencionó que dichas reuniones se celebrarán con las instancias que han estado trabajando con ellos y apoyando solos, como la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría de la Defensa de la Familia y el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, conocido como SIPINA, entre otras instancias federales. Es una alternativa que tenemos para poder darle mayor certeza a los derechos de los niños, de los jóvenes, de las niñas, entonces por eso precisamente se está haciendo esto. No tengo el dato ahorita, solo deben ser como dos o tres que tenemos en este proceso, pero bueno, precisamente el martes es para trabajar en este tema ya como para hacer un plan a mediano y largo plazo. Sí, la idea es precisamente eso, no es tener esto como una opción para poder llegar a que los niños tengan una oportunidad. Por otro lado, y cuestionado sobre la situación de la Casa de la Laguna, el funcionario mencionó que se encuentran en proceso de que el inmueble pase a propiedad del DIF Tabasco, señalando que allí tienen instalados el SIPINA y aunque este año es difícil que se haga una inversión, dijo que buscarán apoyo con otras dependencias. Todavía no se hace el presupuesto, ahorita lo que estamos ocupando es la parte de oficinas, la parte que tiene que ver con la Casa de la Laguna propiamente, lo que está al fondo, hay que hacer un costeo de todo esto y también que bueno que es parte de una mejora, un trabajo intenso que se tiene que hacer. Está en proceso de, es de la Secretaría de Administración la que lo tiene actualmente y está en proceso de pasar al DIF. Olán Morales recordó que en dicho lugar anteriormente se encontraba el voluntariado y espacios de capacitación, destacando que por parte del DIF solo se han usado las oficinas, añadió que pudieran recurrir a la iniciativa privada para rescatarla. Para Poder Informativo, Sistema Integral de Noticias, Lady Susana León.